Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con escudería Ferrari porque en escudería Ferrari se muestran satisfechos con su última evolución clave para la temporada 2022 y bueno, como sabemos el monegasco Charles Leclerc estrenó una nueva especificación de unidad de potencia con vistas a la siguiente temporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos escudería Ferrari decidió invertir sus tokens de este 2021 el comodín que le va a permitir, quiero decir, desarrollar ciertos aspectos de un monoplaza teóricamente congelado en una nueva unidad de potencia pese a que el equipo con cuartel general domiciliado Maranello ya había anunciado a principios de este actual 2021 que para 2022 cuando los motores estén completamente congelados hasta finales de la nueva normativa estrenarían un nuevo concepto de unidad de potencia con turbo partido más similar a los de la escudería Mercedes bueno, el monegasco Charles Leclerc fue el encargado de montarla en su Ferrari mientras que el español Carlos Saint Junior tiene una nueva, una pequeña ventana de oportunidad de estrenarla para el Gran Premio Turquía que será el fin de semana siguiente o esperar un Gran Premio más si bien en pista costó ver las diferencias a simple vista el equipo domiciliado Maranello se mostró bastante satisfecho con los cambios lo cual se centraba especialmente en la parte híbrida bueno, esto es lo que dijo Mattia Binotto o sea, el líder del equipo con cuartel general domiciliado Maranello acerca de la nueva especificación de motor es un paso adelante en términos de rendimiento pero como señaló Lorin Mikis lo verdaderamente importante es que nos ha permitido testear una tecnología que sin duda ayudará en términos de experiencia a lo que podemos hacer en 2022 bueno, por su lado, el monegasco Charles Leclerc trató de no dar muchos detalles pero sí incidió en que se notó más cómodo sintiendo cómo estaba mejor lo cual resultaba realmente positivo así como esparenzador de cara a la siguiente temporada como sabemos el piloto oriundo de Monte Carlo sorprendió a comienzos del reciente Gran Premio Rusia donde salió desde el décimo noveno puesto luego de sancionar por cambiar el motor remontó hasta el duodécimo lugar en la primera vuelta en el Gran Premio Rusia del reciente Gran Premio Rusia desafortunadamente para los intereses Ferrari Leclerc optó por quedarse en pista cuando comenzó a llover tirando al traste todo el trabajo realizado hasta ahora Charles lo pasó realmente mal para mantenerse sobre el asfalto y finalmente tuvo que realizar una tardía parada que lo relegó hasta el décimo cuarto no, el décimo quinto lugar ya con vuelta perdida respecto a los líderes afortunadamente para Scuderia Ferrari Sainz se llevó una estrategia contraria y sí pudo remontar bajo el agua hasta quedarse con el tercer lugar sumando una nueva presencia en el podio su quinto en toda su carrera así como valiosos puntos en la clasificación del Mundial de Constructores y con esto me despido adiós, que me fuera, chao no, 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 no